La verdad que nosotros estamos con un inconveniente en imágenes hace ocho días en relación a desperfectos de nuevos detectores de nuestro tomógrafo. Como te digo, está en mantenimiento en relación a una empresa particular que se llama DISA y nosotros estamos pendientes de la avenida de dos ingenieros, especialistas en electromedicina para el cambio de estos detectores. El proceso burocrático consiste en hacer la solicitud a la DGES, que es un brazo del Ministerio de la DGES, que emite una orden de trabajo. Esa orden de trabajo es captada por la empresa DISA, que es la que emite el calendario de trabajo para la reparación del tomógrafo. Nosotros estamos sujetos a disponibilidad de personal de la empresa para la avenida. ¿Pasa por una cuestión presupuestaria? No, es una cuestión presupuestaria. El presupuesto está y el contrato abierto está. Por eso yo te había comentado, incluso si nosotros queremos reparar de manera particular, también lo puede hacer. Nosotros disponemos de algún fondo que podemos ir dando la vuelta para el pago, pero el problema es que no cualquier persona se encarga de eso. ¿Por qué? Porque la marca que representa DISA también tiene sus materiales y elementos que son dependientes de esa marca. Solo un representante es la que se encarga del proceso de la obtención de esos detectores. Entonces, por eso de manera frecuente estamos expuestos a esa situación y a varios equipos. Los equipos de radiografía digital, los portátiles, los que se encuentran instalados de manera permanente, los ecógrafos. Entonces, cada una de estas máquinas está en relación a un representante, a una línea de empresas de electromedicina que se encargan de su representación. Exacto. Y mientras, entonces, la gente va a tener que tener un poco de paciencia, a pesar de que cuando hablamos de salud, no hay como esperar. Y siempre son situaciones que nos llevan aproximadamente 10 días hasta el proceso total de reparación, entre 10 y 14 días. El mayor periodo que nosotros tuvimos sintomógrafo acá, desde que tuvimos, fue un periodo de casi 60 días, hasta la obtención del tubo disparador. Y la reparación total. Ahora son detectores lo que generan el problema. Creemos que no llevarán más de 12 días hasta su reparación total, pero son tiempos estimados que apenas estoy repasando la información que me pasan desde el Ministerio. Este tomógrafo fue adquirido en el año 2012, si no me falla la memoria. O sea, que ya tienen también 12 años de vida útil. No, te comento, Ronald, lo siguiente. Es como un vehículo, ¿verdad? Los vehículos llegan a cierto kilometraje y nosotros tenemos que hacer las reparaciones totales. Acá realmente el alma del tomógrafo es el tubo disparador que tiene una capacidad para 700.000 imágenes, 700.000 disparos. Sí, señor. Ese tubo disparador ya fue realizado el cambio, Ronald. Se instaló un tubo disparador nuevo que tenía un costo aprecio antes de 45.000 dólares más o menos. Ahora ya se hizo el cambio total de ese tubo. Solamente que van averiéndose algunas piezas que también forman parte del complejo de montaje de las imágenes. ¿Alto que ya se han impedido? Es así mismo, Ronald. Es la misma. Y nosotros utilizamos a la misma intensidad. O sea, al contrario, nosotros estamos aumentando la intensidad de uso a medida que pasa el tiempo. A manera de paliar estos estudios, nosotros estamos valorando los casos de urgencias y la insolvencia de los pacientes. En casos de insolvencia importante, nosotros tratamos de direccionar justamente la adquisición de estos estudios tomográficos a través del Consejo Local de Salud. Nos trabajamos de manera coordinada con el señor Casanova para que él pueda realizar los pagos de estos estudios a pacientes insolventes, de manera que el Consejo Local de Salud actúe también como asistencia social a los pedroconinos que así los requieren.